¿Sabías que una de las principales causas de incapacidad está dada por esguinces, golpes y fracturas? Es por esto que desde la Coordinación de Seguridad y Salud en el trabajo de la Universidad del Rosario queremos brindarte algunas recomendaciones para evitar las caídas y golpes. Cuando hagas uso de las escaleras o al caminar evita correr, haz uso de los pasamanos, apoya completamente el pie en cada escalón, evita subir o bajar de dos en dos los escalones, mantén las manos libres evitando llevar muchos elementos que obstaculicen la visibilidad, no llevar las manos dentro del bolsillo, evita usar el celular u otro dispositivo mientras te desplazas y si lo debes hacer realiza una pausa, no realices reuniones en las escaleras. Ten precaución al caminar en pisos resbalosos, húmedos o con desnivel, hazlo con pasos cortos y despacio, permanece atento en tu desplazamiento y evita distracciones utilizando tu celular debido a que te puedes golpear con algún objeto. Utiliza siempre calzado adecuado y mantén tu lugar de trabajo ordenado. Reporta a través de servicios 20-30 condiciones inseguras. Recuerda, cada paso cuenta. Siguiendo estas recomendaciones, podemos prevenir accidentes y garantizar un entorno laboral seguro para todos. Siguiendo estas recomendaciones Gracias